y que tal amigos de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en el título el día de hoy vamos a hablar sobre los nuevos premios del evento de roblox battle así que si quieres saber más de esto está de suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos vídeos o contenido o ítems gratis que te puedas subir al canal y no olvides seguirme en todas mis redes sociales y una vez dicho esto amigos nos vemos después de la intro bueno amigos aquí estamos en el evento de roblox battle como podemos ver observar estamos en el evento de roblox battle y esto les estoy comentando el bien que es bueno en el momento que estén viendo este vídeo justamente espero yo que sea hoy día y que no se lo estén perdiendo posiblemente mañana ya esté este evento o sea mañana ya podremos conseguir todos los accesorios como también en pantalla se referí mostrando ahí los accesorios de los cuernos esos tipos neos la mochila y todo ese tipo de cosas así que estén atentos al canal y aquí ahorita te voy a dejar una etiqueta por si acaso no hayas visto los otros accesorios del evento y otra noticia amigos quiero decirles que si no pudieron conseguir el emote ya no se va a poder conseguir porque ya se acabó el plazo del concierto o no sé si todavía siga pero cuando se acaba el concierto en total que supuestamente yo ya lo vi en directo pero se acabó y no sé por qué todavía se sigue repitiendo las necesidades en diferentes conciertos no lo sé la verdad pero el emote cuando se acabe todo esto del inax ya no va a estar el emote que sería este emote que les he demostrado que estuvo super lento y si te lo perdiste amigos es por no tener activado la campanita y no estar atento al canal para saber lo que te está ganando premios absolutamente exclusivos y todos vamos a poderlo tener gratis así como vieron en la miniatura van a ser todo mayoría gratis bueno todo lo podemos conseguir no específicamente que sea gratis sino que vamos a tener que utilizar y hacer unos eventos unos minijuegos esto como epic minigames no sé si le han jugado más o menos así funciona esto ahorita y tenemos ahí los creadores en la cual van a ser posibles diferentes tipos de eventos por ejemplo lo que yo he escuchado es que aquí abajo como podemos ver tenemos monedas tenemos nivel y posiblemente nosotros tendremos que comprar los accesorios del evento con monedas tipo jugando y lo compramos aquí pero no se sabe todavía amigos esto pero igual el link se los voy a dejar en la descripción para que el juego lo puedan jugar y ganar monedas por si sea así de lo que escuchado en roblox ni se lo han compartido por twitter otra cosa amigos es que nosotros vamos a tener que hacer etapas para poder pasar esto de los minijuegos tenemos que jugar por eso este juego posiblemente sea mañana hay que estar 100% activos en este juego para poder conseguir esos eventos y no perdérselo para nada algunos de ustedes se preguntarán cómo puedo conseguir las monedas pues las monedas se las van a conseguir así como cuando jugábamos en un epic minigame que tenemos que jugar partidas y entre más partidas juguemos vamos a estar coleccionando aquí estoy viendo que todos los que están sentados son amigos míos los que están sentados los que están sentados aquí coméntame si también te unites a la partida y vente a tus amigos sentados ahí y otra cosa amigos es que en este evento de roblox water van a estar participando youtube le van a dar una espada exclusiva al ganador o sea youtuber ganador de este evento de roblox water todavía no se sabe quién son pero hay que apoyar a tu mejor youtuber amigos algún día yo voy a entrar ahí van a ver pero ahorita hay que comprar una persona solo compartir esto de aquí amigos las alas que ustedes pues ya conocen que ya mencionaban los otros que son las alas estas chulas pues esto se va a conseguir haciendo 12 eventos o sea 12 de niveles en este juego depende si cambian o no pero hay que estar atentos a eso porque a esas alas me las quiero ganar hay que darnos nuestro inventario de cosas gratis porque todo lo gratis amigos para nosotros es demasiado fácil así que fácil de conseguir en este caso así que no hay nada de malo tener algo gratis y amigos una cosa bastante cool es que el evento o sea va a dar nuestra mayoría de los objetos gratis pero sólo hay que conseguir misiones y en este caso las antenas como están viendo las antenas van a ser gratis que el creador nos dijo por twitter y también por roblox me que va a ser gratis estas antenas y también hay otras antenas que son doradas que se van a entregar sólo a las 10.000 personas y ganar los eventos o sea este evento de roblox battle y esas personas se les será otorgada esa cena dorada y también van a ver premios que sólo va a ser claro para los creadores y para los actores como ya dije pues eso es por apoyar a crear este juego para los creadores y también van a apoyarnos a nosotros por jugarlo así que por eso que nos están premiendo con estas cosas gratis porque en esta tienda es donde se va a comprar supuestamente todos estos premios para que están de estar porque hay que esperar que salgan pero ahí se los puede canjear por monedas que lo que escucha bueno amigos y aquí en roblox noticias nos está informando aquí los youtubers que van a competir son algunos podemos observar estos son los que van a participar o sea los competidores para el roblox battle 2 bueno amigos hay otro premio en la cual sólo se va a poder ganar los 30 primeros en ganar el evento o sea eso sí va a estar un poco imposible pero tampoco es imposible si tú eres bien atento puede ser que tú seas uno de los ganadores de esta lucha pero mientras tanto hay que conformarnos con lo que podemos alcanzar ya que de toda la gente de roblox pues no creo que seamos tan fácil de conseguir nosotros como 30 creo que hay millones de personas jugando los los cada momento así que puede ser que sea un poquito difícil pero igual puede ser que uno de nosotros seamos los ganadores de ese premio otro objeto que sería este collar party dorado de oro está bien cool me quedaría bien me lo pondría para ver qué tal me queda este objeto se lo va a ganar porque nos van a poner un cuestionario en la cual nos van a estar preguntando que youtuber será el ganador por ejemplo si tú digamos que ya montó lo digo pagámonos a mí yo me pongo ahí soy youtube y si yo digamos empieza todo el evento ustedes votan por mí no sé pues al momento de que se acabe el evento y si el youtuber que ustedes seleccionaron es el ganador va a recibir ese premio la verdad esperemos que todo esto sea así de sencillo porque recordemos que había otros eventos una vez hubo un evento en epic minigames en la cual teníamos que ganar en cada parte o sea era un lugar específico y bueno amigos como les dije también al principio les iban a dar un premio a los que ayudaron a editar el juego sea este de aquí en específico o sea no lo podemos ganar todos pero por lo menos saber y informarnos sobre el premio que es esta helmet o sea esta cabecera de color morado que es como la que teníamos que era para los 30 primeros pero está aquí es en color morado este es de los agua que de aquí sólo va a ser para los creadores de este juego amigos así que esto es todo por el vídeo de amigos espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada de esto y están informados y una vez dicho hasta nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau